bueno amigos vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo la tía porque se me ha perdido ahorita no sé para dónde agarró pues sí voy a preparar unas tortas de y como usted yo nunca he visto tortas de espinacas nunca comido no son buenísimas pero aquí ya vas a ver ya te van a gustar aquí ya tengo ya la masa arreglada yo mira pues tengo con cebolla tomate un pedacito de ajo chile verde el achote sólo voy a picar aquí solo que como ya rato se lo eche mira la miro dura la masa le voy a echar otro poquito de agua y si no le voy a echar también ya tendría aquí ya le eché yo los huevos ya los hechos ya le eché tres huevos pero sólo la muy clara va porque a mí no me gusta ya sabes que la chunquilla no me gusta yo soy le sigo sólo voy a picar el la espinaca le voy a hasta picar hasta el tronquito aquí ya le corte yo la mitad mira si voy a dejar medio y lo voy a picar aquí así yo bien finita como una cheque de usted no es ella tengo que ir a aprender ella es otro nivel de este este es el estilo del campo pues sí porque miran para que no se desperdice porque a mí la espinaca aquí sólo le gusta a mi mami a mí a joel y a mi papi ya es agua están y casi no le no le gusta mucho le digo yo que tiene que aprender a comer de todo él le digo yo pues sí más los montes que traen más esta espinaca tiene vitamina sí es lo que no sabe él pues sí está listo es que está bien gustoso igual que yo entonces no pero es que fíjate que es que mira es que fíjate que están y casi lo que le gusta a él le gustan los frijoles así en bala y cuajada cuajada pero es que bueno a mí también me gustan los frijoles mira que queden así como amelcochado así bien rico que la sopa esté bien espesa y bien como salpresado los frijoles pues sí me gustan a paz y le gusta estarle dale voz frijoles con cuajada que él para él ahí estuvo todo es que nosotros somos bien frijoleros porque a mí sí me gustan los frijoles usted se han molido como sea licuado lo que se diga a mí sí bueno de todas formas me gustan a mí pues sí no pero está mal y es que está bien gustoso a veces yo le hago otras cositas así sopitas de verdura año no es mejor de mis frijoles me dicen siempre los frijoles pero sí mejor de mis frijoles con cuajada mira mira y si no tuviera cuajada vos como hiciera la comprada me dice pues sí ay este está bien loco es que está bien así así gustoso le digo yo así que vamos a hacer voy a preparar estas tortas de espinaca porque no lo quiero perder mira y mejor que se pierda en la panza digo pues sí mejor que vaya para la pancita la pancita pues así que si voy a preparar el almuerzo de sigo andrés pues sí y voy a hacer un poquito de arroz de vivo arroz para acompañar las las tortitas si vos lo querés hacer así con como te quiero decir si vos lo querés hacer así con bastante jugo lo puedes hacer y si no y si solo lo querés hacer con un poquito solo de recaudo no más también se puede también se puede a mí de las dos formas me gustan porque para que el arroz se moje pues sí así me gusta a mí también yo como ni una vez había visto esas tortas y usted nunca ha comido no solo las tortas de pescado nada más y de otra forma no nunca ha comido de de pito nombre de papas ni sé de qué son esos el pito no lo conoces el pito no que esta lo he hecho aún es un palo también que he hecho eso pero son bien buenos sí como la gente la mayoría de la café para semana santa hacen tortas mira de pues pescado la gente le gustan las tortas yo no como solo en semana santa yo todo el año pago pues sí como eso eso no se puede cocinar sólo para semana santa pero como la gente hay gente que como es bien así que sólo para semana santa y no yo no yo todo el año hago de una cosa hago de otra pues sí yo le he hecho de todo pues y lo bueno es que lo que yo hago aquí le gusta todo sólo está listo es el único requisito digo ay el único gustos y todos los bichos también hay área y al aire también es gustosa más bien es mejor comer con cuajada de no es que la cuajada se pierden de lo bueno le digo yo mira sí no saben de lo que es bueno las tortas de espinaca es que quizás como yo no estoy acostumbrada como le quiero decir como ya en la escuela ya son los chucherías casi se come entonces yo casi no no tengo conocimiento de de ajá no pero allí hay un de donde tu abuelita ahí a veces hace pero sólo las típicas o lo de pescado nosotros aquí hacemos de todo de papas de cuajada tortitas de cuajada luego de todo se la voy a adaptar aquí pero como te dije que la miro algo dura la masita voy a voy a guardiar lo más vaya pues una torta son tortas de espinaca a mí me gusta sabes que también a joel le gustan así que dice calzado que sólo baten el huevo así lo baten lo baten bien 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 descalzado y sólo es con huevo y éste lleva masa de verdad estas son con masa y aún están las tortas de vivo pues sí ahí vamos a probar a ver qué tal queda preparadas por mí te digo con sólo sólo la masa que vos te comas así que la echas a sofritar y te la comas un hambre gustosa si usted lo dice pues yo le yo le creo yo le creo a usted pues pues sí lo que te iba a hacer ya te iba a hacer yo así si quieres que te haga una pupusa de cangrejo para que le salgan los cangrejos cuando ya están que ya le está llegando la calor jajajaja van a estar y caminando por ahí pues sí ya le van a ir tía porque como pues ay dago loca como se pone a pensar usted que le va a meter los cangrejos así nada más sin que se hayan muerto no o si lo hubiera puesto ella los cangrejos tenía que quitarle las patas las patas ajá pero como la gente de antes vos pues sí era bien bien sencillita va pues sí pero como si no le enseñaban en la casa sí pues sí como si nadie te enseñaba vos no aprendes pa'o por eso no yo como mi mami me ha enseñado todas estas cosas ella te ha enseñado a mí y a veces yo le digo mami es que no es así y quien te ha enseñado a vos me dice ella yo solo he aprendido le digo yo ay y como no le ah pues sí me dice voy a poner esto para mientras aquí decimos voy a voy a echarle aquí el este pepeita de la cacerola voy a ponerte porque mira que el gas se me terminó vos puro jueguito a lo natural pues sí más buena va a quedar la comida pues sí voy a ponerle el pepeite o que le sé poner vaya pues a la cacerola para que no se me ahume mucho mirenla a ver y aquí yo le hago de todo pues de bien cuidadosa cuida sus sus ollas sí es que la gente la gente ve antes de así ajá o a veces también lo que sabe a veces mira cuando no tengo cuando no tengo ganas de ponerle este pepeite así sí yo lo que hago es poner una lámina ajá pero que una lámina que ella no sea tan gruesa va sí entonces eso le pongo y allí siento la cacerola y allí no se me ahume vale ajá allí no se me ahume pero oye que quiero ponerle este pepeite yo pues sí ya con esto ya después cuando vos la lavas ya no te cuesta sacarle tanto el fila no, no cuesta, sí no cuesta porque nosotros allá cuando hacíamos tamales ajá así hacíamos ajá sí le poníamos pepeite a veces no, a veces yo por más rápido porque mira aquí tengo que enjuagar la otra vuelta vaya lo que yo te quiero decir es vaya aquí por ejemplo aquí tengo que enjuagarle las orillas ajá este que fue mami sí usted puede venir si usted quiere nosotros aquí estamos le estoy explicando a la Andri no que a veces la gente también le puede le puede poner jabón jabón de de lavar traste de lavar traste también le echa aquí abajo en el aquí en el sí para que cuando el lavado sea más rápido pues sí no cueste mucho sí así voy a voy a ponerla ahí decimos pues sí voy a ponerle yo un un ratito aquí sí ahí déjelo voy a aquí enjuagar la cajerola me ha aparecido la agüita ya ayudarme mami lo quiere un poquito más esto tiene que ser que le echa aquí algo delgadón no tu tulpetón para que se cueza bien sí tiene que estar algo pastadito se le cuerdan bien vaya queden bien cociditas lo voy a dejar el tulpetón se lo va a pasar sí sí ya estuvo ya lo enjuago ya ya lo enjuago aquí lo enjuago ya digo yo rica diga usted rica rico diga yo como diga la la llanera berrillo a ver como que ella me mueve pica rico dices pica rico dices caliente aquí le calienta ligero sí como está bastante fuerte el juego sí pues sí eso es lo que quiero que esté rápido así vos para poder comerlas rápido digo usted pues sí para que estén cabal para el almuerzo pues sí bien guapa ella miren pues claro me extraña araña como dice me extraña araña dicen los bichos ahí viene ya la tía le voy a echar otro poquito de agua porque lo miro duro ya digo pues sí para que no quede duro limpia de la pancita tía porque se enchucó ahí mira a ver como me hice y como me limpio pues ahí vea con que se limpia voy a quedar más tilosa vos ay no mira tilosa me quedó no ya no se le mira no me puse delantal no dice el desivo bueno amigos hasta aquí vamos a llegar con este video y esperen la segunda parte bye